Cada fin de semana crecen las emociones en los estadios del país con los mejores encuentros de la Liga Águila. 90 minutos de fútbol, vienen los equipos para sumar puntos y ubicarse en los primeros lugares de la tabla. Hoy, no se pierda, Once Caldas Junior de Barranquilla, a las 6 y 20 p.m. hora del este. ¿Qué es lo que grita Colombia? Colombia, el fútbol profesional en Colombia se vive solo por nuestra tele.